Domingo, 17 de octubre. Jehová es misericordioso y compasivo. No estará continuamente señalando nuestras faltas, ni estará resentido para siempre. Salmo 103, 8 y 9. Jeremías escribió el libro que lleva su nombre, y probablemente también los libros de I y II de los reyes. Sin duda, gracias a esta asignación, vio lo misericordioso que es Jehová con los seres humanos imperfectos. Por ejemplo, supo que cuando el rey Acap se arrepintió de sus malas acciones, Jehová dijo que no sería testigo de la aniquilación de toda su familia. I de los reyes, 21, 27 al 29. También se enteró de que, aunque Manasés ofendió a Jehová mucho más que a Acap, Jehová lo perdonó cuando se arrepintió. II de los reyes, 21, 16 y 17. II de las crónicas, 33, 10 al 13. Estos relatos debieron ayudar a Jeremías a imitar la paciencia y la misericordia de Dios. Pensemos en lo que hizo Jeremías cuando su amigo Baruch se distrajo por un tiempo de su labor. En vez de darlo por perdido, Jeremías lo ayudó, transmitiéndole el mensaje franco, pero cariñoso de Jehová. Jeremías 45, 1 al 5.